José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera nació en 1903 y murió en 1936, a los 33 años, fusilado en la prisión de Alicante. José Antonio Primo de Rivera es una de las figuras políticas de la España contemporánea más decisivas, pero menos conocidas. José Antonio Primo de Rivera Fue diputado por Cádiz en 1933, fundó Falange Española, que pronto se fusionó con Lajón, siendo elegido jefe nacional en 1934. La guerra civil que él no quiso para España, pero de cuyas responsabilidades no escapa y muere en ella, y por ella pudo ser su gran oportunidad. El error de su fusilamiento en 1936 frustró cualquier posibilidad real de que Falange tuviese en la vida española el papel que a su fundador le reservaba. Tras su muerte, en 1936, el líder socialista Indalecio Prieto se hizo con sus papeles privados, literarios, una maleta en la que estaban estos papeles perfectamente ordenados. Su mono penitenciario, una documentación que en parte utilizó en su posterior exilio para demostrar que José Antonio mantenía importantes reservas con respecto al movimiento militar de los sulevados. Estos papeles, los papeles póstumos de José Antonio Primo de Rivera, en 1977, fueron restituidos a su albacea, a su sobrino, a su hijado, a su sobrino, Miguel Primo de Rivera. Ahora ven la luz, y su conocimiento contribuirá a entender de manera completa una figura humana y política que permanece en la historia de España. Miguel Primo de Rivera y Urquijo, autor de este libro, nació en 1934. Es duque de Primo de Rivera con grandeza de España. Pertenece a un ilustre linaje que ha desempeñado un papel de primera importancia en nuestra historia contemporánea. Su tío bisabuelo, Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, contribuyó al regreso de los Borbones, al trono en 1874, e intervino en la guerra carlista en defensa de la monarquía liberal, lo que le valió el marquesado de Estella. Su abuelo, Miguel Primo de Rivera, desempeñó la jefatura del gobierno en 1923. Su padre, Fernando Primo de Rivera y Sae de Heredia, fue el discípulo predilecto del doctor Marañón. Pero hay que decir también que, desgraciadamente, el doctor Fernando Primo de Rivera y Sae de Heredia, fue igualmente, como José Antonio Primo de Rivera, fusilado. Miguel Primo de Rivera, fue procurador en Cortes, fue consejero del reino y fue senador por designación del rey en 1977. Fue, entre otras cosas, alcalde de Jerez y fue vicepresidente del Banco de Jerez. Don Miguel Primo de Rivera y Urquijo, muchas gracias por estar en primera plana en Radio Libertad. Me he encantado de estar con vosotros. ¿Cómo son y qué aportan a la historia los papeles rescatados de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, mi intención de este libro, exclusivamente, es, fundamentalmente, dos cosas muy claras. Una es sacar a José Antonio de todo matrimonio que se haya querido hacer durante todos estos años, lo cual en una parte, pues, se le ha confundido una postura y se ha confundido en otra, para que todo el mundo analice cómo es José Antonio. Y otra, que esos papeles que han sacado, que me mandó Indalecio Prieto, a través de Víctor Salazar, cada uno pueda juzgar lo que José Antonio diría hoy, no lo que yo siempre he criticado diciendo, pues, José Antonio diría hoy, dice, decía mucha gente, no, mire usted, diga usted lo que usted quiera, pero no lo ponga en boca de José Antonio. Entonces, ahí tienen una capacidad de análisis, tú, José Antonio, totalmente distinto. Un José Antonio que evoluciona, pues, desde el 17 de marzo, que lo meten a la cárcel, hasta el 20 de noviembre, impresionante evolución de un hombre, puesto que, digo, es un hombre que nace de cero en la política, como os he oído decir antes, puesto que nace por defender a su padre, él es un profesional del mundo jurídico, un intelectual, tal y como en un libro, por ejemplo, que acabo de ver, de poética y política de Javier Huerta, que es una maravilla, las cosas de José Antonio, en poesía y no sé qué cosas. Entonces, ese hombre sale desde cero, pero por razones de una España en unos momentos muy difíciles, tiene que empezar. Entonces, claro, cuando empiezas desde cero, las evoluciones son enormes, pero es que solamente tiene tres años, o sea, desde la fundación de la Farange hasta que el fusilan, y entonces la evolución es impresionante. Ese es lo que yo en el libro he pretendido, que hagan de José Antonio un juicio cada uno el que él crea, no lo que les hayan contado, no que los José Antonio callan usan en unos momentos o en otros, que no digo ni para bien ni para mal, sino que se haya usado en unos momentos, y que juzguen a José Antonio. Hay que decir que Papeles Póstumos de José Antonio es un libro que está editado por Plaza y Janés. Hay una foto impresionante. En ella aparece José Antonio, primo de Rivera, en una fotografía, con un niño, que es el autor, es usted. Eso soy yo, eso soy yo, Luis, eso soy yo, porque era mi padrino, el tubo, la masculina y jao, que ese jao era yo, que ese gordo rubito que está, y que se tiene en brazos. Hemos leído algo, lo que hemos podido sobre José Antonio, primo de Rivera, hemos leído el libro de Ximénez de Sandoval, hemos leído incluso el de César Vidal, que es el último publicado, hemos leído a Jan Gibson. A mí me gustaría, don Miguel, primo de Rivera, puesto que tenemos la oportunidad de hablar con usted, que fuese lo más objetivo posible, pero nos contase la mayor cantidad posible de cosas sobre este hombre excepcional, que por ejemplo a los 19 años era ya abogado, a los 18 años, tanto es así que no pudo ejercer. Sí, 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 a los 19 años era ya abogado. Bueno, yo ahí de la parte, si habéis visto, la parte del José Antonio Humano, yo escribo un José Antonio Político, un José Antonio Humano, más el prólogo, más toda esta serie de cosas. Entonces, en ese José Antonio Humano, yo no puedo conocer a José Antonio nada más por mi edad, porque cuando lo fusilan, yo tengo dos años, o sea, que no tengo capacidad de recuerdo, eso sí, tengo ese, mi tío Miguel que vivió aquí a mi lado, y me contaban de José Antonio como me contaban de mi padre. Entonces yo tengo, pero una cosa más familiar, ¿no? La cosa familiar, pues era un hombre, por lo visto, muy tímido, cosa muy clásica de nuestra familia, aparte, muy tímido, lo cual eso tiene, los tímidos tienen, o tenemos, no sé, esa explosión fuerte cuando revientas, ¿no? Cuando se te quita la timidez, ese es el clásico de José Antonio, que era un hombre, pues el que sentía esa especie de paternidad, morirse su madre en el parto de mi padre, Fernando, de todos los mayores, de las cartas que hay público que tenía tío Miguel, cuando mi abuelo muere, por ejemplo, en París, pues, don Miguel, pues, hay que ver esas cartas de cómo se ocupa de todos, es un hombre con un cariño, es un hombre entrañable, pero siempre con una dureza y unos planteamientos muy fuertes, o sea. Señor Primo de Rivera, a mí me gustaría que usted, de las poquitas cosas que yo puedo saber sobre Primo de Rivera, me dijese si son verdad o no algunas cosas que yo conozco, por ejemplo, el abuelo de usted tuvo un enfrentamiento con el doctor Marañón, sin embargo, en un momento determinado, José Antonio Primo de Rivera y el doctor Marañón coinciden y se saludan. Sí, sí, es cierto, es cierto, y no solamente el doctor Marañón, con el cual yo cuando, hasta que se murió, yo he convivido con él muchísimo, porque tenía adoración por mi padre, él era un defensor enorme de José Antonio y de mi, bueno, de mi padre era su discípulo preferido, como lo hubéis dicho antes, pero tenía una aceptación por José Antonio y una admiración increíble, José Antonio por él, vamos. José Antonio Primo de Rivera es causado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su condición de aforado y se vota el llamado suplicamiento para procesarle por tenencia ilícita de armas. Exactamente. ¿Es cierto que don Indalecio Prieto votó en contra? Bueno, yo la verdad es que ese tema es, no lo sé seguro, no lo sé seguro, pero lo que sí hay luego escritos de Indalecio Prieto en donde rechaza esa posibilidad, en el mismo caso como si hubiera votado en contra, porque en el fondo Indalecio Prieto y José Antonio pues se entendían, o sea, había y probadillo todo lo que queda ahora descrito entre uno y otro, pues ese artículo de Prieto se acerca a la falencia de José Antonio, o los últimos escritos de Prieto antes de morir, diciendo que qué pena que José Antonio hubiera muerto, o sea, había un entendimiento previo entre ellos, o sea que yo exactamente si votó o no para el tema de condena sobre tenencia ilícita de armas, no lo sé, pero si me lo preguntara a mí yo estaría seguro que hubiera votado en contra. Vamos con otra anécdota, José Antonio estuvo enamorado de una joven marquesa, la entrega a su causa política y a la causa que él crea en los ideales de España, le hace tener que renunciar a ese noviazgo y coincide precisamente con esta joven que se ha casado, con su marido en el parador de gredos, y los saluda a ambos, ¿no? Eso lo podemos dar por... Es cierto, totalmente, y bueno, estas señoras, no sé si lo sabrás, ha muerto hace muy poco, hace yo creo que un mes o un poco más, dos meses hace que ha muerto, y efectivamente, pero son cosas de esas que fue lo que entonces se llamaba novia, la novia que era, ve, te veo, no te quiero, te veo, no te quiero, pero José Antonio, el problema de José Antonio, pues han dicho unas cosas muy raras, el problema de José Antonio es que José Antonio cuando entra en la vida pública, cuando entra en la vida política, José Antonio es el que se olvida de todo, y eso me lo ha contado a mí y mi familia, es decir, que no tiene tiempo ni para pensar en nada, o sea, es tal la dedicación que hasta en el amor no tiene tiempo para ello. Y esta señorita, pues a lo mejor si José Antonio hubiera vivido, pues se hubiera casado, pues se hubiera casado, o no lo sé, pero José Antonio es que no tiene ni un punto, ni un minuto de dedicación que no sea, a esa entrega de España que él cree, a su padre y a todas esas series de razones, que es el libro en definitiva. Don Miguel Primo de Rivera y Uquijo, autor de papeles post-humor de José Antonio en la editorial Plaza y Janis. Vamos con dos relaciones, Serrano-Súñer, relaciones Serrano-Súñer, José Antonio y Franco y José Antonio. Bueno, Serrano-Súñer no puedo decir nada más que el hombre albacea en su testamento, lo cual ya pocas cosas hay que decir de la confianza que tendría José Antonio en Don Ramón Serrano-Súñer. Sí, creo que con todo eso, para ser breve, está dicho todo. Además eran compañeros de universidad, se entendían intelectualmente, o sea, eso no se puede discutir, eso está ahí, y creo que cualquier comentario encontrado a favor de eso sería estúpido, o sea, ellos han sido unas personas que las han olvidado, al final, antes de morir, pues se le dice, tú eres algo hacia mío. En cuanto al matrimonio de Franco, que es una cosa que quiero aclarar, y no es que porque yo con Franco me llevé bien, o sea, muy bien. El tema es que una dictadura militar no tiene estructura ni pensamiento político, eso no lo tienen nunca. Entonces, Franco lo que cogió es, pues, la doctrina del falange español y de la joya, o sea, lo coge. Ahora, una cosa es que cojas la doctrina para darle fuerza de contenido político a una dictadura militar, y otra es que a las personas físicas las cases, tú dices, porque un muerto y un vivo no se pueden casar nunca. Entonces, ahí ha habido un José Antonio que comienza, como se dice, con casos de partido france de izquierda, por muchas razones que en el libro se dice, y termina en los últimos años muerto Franco, prácticamente José Antonio siendo un ultraderecha, claro, entre una cosa y otra hay una gran diferencia. Por qué se pasa, por qué pasa esto. Y es porque la figura de José Antonio, pues, ha estado unida a un matrimonio contra la naturaleza, que es decir, una cosa es que la dictadura, repito, coja las estructuras políticas porque no tiene, o los fundamentos políticos porque no tiene, y otra cosa es que casan a las personas. José Antonio, este libro fundamentalmente es eso, es analizar un José Antonio que no tiene que ver con nadie, que es él, analíquelo usted, y sobre todo no haga juicio porque muere a los 33 años en plena evolución política. O sea, que todo lo que usted se invente son temas que no tienen valoración para él. ¿Usted qué cree que perdió España cuando en 1936 fue fusilado este joven y brillante y carismático abogado? Pues no, yo, la verdad es que, como he dicho, nosotros, incluso nuestra familia, lo digo, le llamamos José Antonio a nuestros tíos, todos le llamamos tío Miguel, te pilar. José Antonio es un patrimonio nacional, hacer juegos de que, precisamente, perdóname Luis, en este libro lo que pretendo es no hacer yo un José Antonio que haría hoy o que sería hoy. José Antonio murió, como dices, en el 36, el 20 de noviembre, y esta muerte es parte de la historia, analícelo hasta ahí, no lo inventen luego, ¿me entiendes? Es muy duro decir eso. Usted fue alcalde de Jerez de la Frontera en 1965 hasta el año 71, hay que decir que es alcalde perpetuo de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera nos lleva a Rumasa.